Reclutar al mejor talento para tu empresa ahora es más fácil. Talento MX es la bolsa de empleo a nivel nacional que agilizará tus procesos de reclutamiento. Con la seguridad de seleccionar a los mejores candidatos para tu empresa en poco tiempo. Entra en www.talentomx.mx y elige tu plan. La plataforma cuenta con planes anuales para cada tipo de negocio. Elige el plan que mejor se ajuste a las necesidades de tu empresa. Además, si eres socio del colegio, aprovecha los descuentos y precios por introducción que en Talento MX tiene para ti. En Talento MX podrás administrar fácilmente tus vacantes publicadas y según el plan que elijas podrás gestionar simultáneamente hasta 10 vacantes y destacar dos de ellas durante un periodo de 7 días en la página principal de Talento MX. O realizar una búsqueda precisa de candidatos mediante filtros avanzados acelerando el proceso de reclutamiento. Anuncia tu vacante en Talento MX y atrae a los mejores candidatos desde hoy.